Es una declaración que se logra con el apoyo de todos los sectores y con el apoyo de todas las bases que estaban presentes en el plenario. Por lo tanto, sintetiza una clara expresión unitaria del Frente Amplio. En segundo lugar, porque demuestra que el Frente Amplio es una fuerza política que actúa con madurez y que es capaz de reconocer, que el Frente Amplio reconoce cuando advierte que hay algunas dificultades en el ejercicio del gobierno, que hay problemas en el desempeño del gobierno, en el gobierno departamental y también en el gobierno nacional. Y ante esos problemas encara una forma de solucionarlos, ¿verdad? Y bueno, a partir de esa reunión se va a formar una comisión. Yo, los compañeros me han conferido el honor de integrar y de participar en esa comisión que va a tratar asuntos, en este caso, del gobierno departamental. Y lo que se busca es, bueno, hacer... Estamos en la mitad del periodo, pasados un poco la mitad del periodo de gobierno, es momento de hacer algunas evaluaciones y estamos dispuestos a hacerlas con respeto, con fraternidad, con unidad, como es la forma que los Frente Amplistas encaramos ese tipo de problemas, ¿verdad? Yo entiendo que a veces el compañero Andrés Lima no ha considerado la opinión de la Fuerza Política, ¿verdad? No ha considerado la opinión de la Fuerza Política para llevar adelante alguna de sus acciones de gobierno. También entiendo que otras veces tomó algunas decisiones y ante las observaciones de la Fuerza Política, hecho para atrás, hay que reconocer, hecho para atrás, y hizo lo que la Fuerza Política le recomendaba, también eso hay que reconocerlo, pero bueno, me parece que lo importante es tratar de tener una evaluación general de la gestión y ver en qué medida se está actuando, si la gestión de alguna forma es un reflejo de lo que nosotros le propusimos a la sociedad, a la ciudadanía. Y me parece que hay otra cuestión importante que la declaración también de alguna forma lo reivindica, que nosotros necesitamos volver nuevamente a poner y a reflexionar sobre los valores históricos del Frente Amplio, sobre los valores fundacionales del Frente Amplio. Y esos valores son que hay que hablar, que en la administración hay que actuar con honestidad, la política es un instrumento del bien público y tiene que estar al servicio de las grandes mayorías, la política no tiene que estar, ni la política ni la intendencia tienen que estar al servicio de una fracción o tienen que estar al servicio de la reelección de alguien, sino que tienen que estar al servicio de las causas de las mayorías. Y eso nosotros de alguna forma lo reflejamos en esa declaración y queremos, necesitamos, entendemos como Frente Amplio que es necesario conducirse de esa manera.